Bien, y continuamos acá en Coral Gable en este maravilloso evento. Un evento que es sentido, Juan Carlos. Un evento que no solamente maneja cifras y las cosas duras de lo que tiene que ver con el crimen, sino las víctimas, de cómo han salido adelante y de cómo tantas organizaciones ayudan. Sí, una de las cosas que hemos observado es lo vivencial de todo esto. Acá está desde el cura, el policía, las organizaciones no gubernamentales, toda la gente que protege a la víctima, pero además la rodea de afecto y de cariño incluso institucional para llevarla a buen puerto finalmente luego que es agredida. Hablamos de la Semana Nacional del Crimen, pero quien tenemos al lado tiene los 365 días involucrados con esta situación y de cómo ayudar a las víctimas de violencia, a las víctimas de crímenes violentos. Estamos hablando de Katia Castellano, quien es la coordinadora de la unidad de víctimas de Coral Gable, de la policía de Coral Gable. Un evento como este que, como lo decía Juan Carlos, es humano, es maravilloso, pero hay realidades que se mantienen allí, Katia. ¿Cuál es el mensaje para ir incentivando y bajar estos índices que cada día han bajado, pero la idea es tenerlos en cero? Exactamente, exactamente. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en los crímenes domésticos tenemos todavía una incidencia bastante alta, aunque se diga que han bajado y estamos bastante contentos cuando se dice... Aún cuando se dice que el crimen aumenta, también estamos contentos en el sentido, en el doméstico, porque quiere decir que tenemos más estadísticas de las que las personas reportan, porque en realidad muchas veces, acuérdate que es el crimen del silencio, que no es reportado. Nosotros hoy estamos siguiendo una campaña del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ellos escogieron en abril, escogen en abril todos los años, una semana, que es dedicada solamente para crear conciencia de qué sucede después. Porque hablamos el crimen y escuchamos el crimen. Después que pasó la noticia nos olvidamos de lo que sucede. Y el caso, por ejemplo, de septiembre 11, en nuestra nación, nos abrió los ojos a nosotros de cómo el crimen afecta no solamente a la persona individual, sino a la comunidad completa, al mundo completo, cada vez que hay un crimen. Nárrenos un poco, porque Katia trabaja, no le voy a decir hasta qué horas trabaja, tiene que ir a las escenas de crimen a ver la situación, la realidad. Y entiendo que usted se encarga de tomar la víctima y no la suelta, sino hasta que el proceso, no solamente el proceso penal que pudiera ocupar, sino el proceso de reincorporación a la vida saludable de esa persona. ¿Cómo opera todo esto? Absolutamente. Me convierto en familia de las personas que asisto y muy orgullosa de poder hacerlo así. Hace falta, no soy yo sola, por supuesto. Yo tengo un team de personas, que fue lo que dije en mi discurso, la colaboración que es tan importante. Por eso me encanta este evento, porque reconozco a todos mis colegas que hacen parte de, por ejemplo, como hablaste, del sistema judicial, de los departamentos de policía como el mío, pero también agencias e iglesias, personas individuales que también nos ayudan, y por supuesto nuestros patrocinadores que hacen posible un evento tan maravilloso como este para nuestra vida. Tú hablabas del crimen, de la violencia doméstica, el crimen del silencio, y quizás la base de otros crímenes, de abusos posteriores, de situaciones ya que salen del día a día, pero el crimen, la violencia doméstica es algo bien delicado, porque muchas veces se calla. Mientras tenga mejor posición social, se oculta más. Vemos como a veces hay consecuencias bajo esta circunstancia. ¿Cómo hacer para que las mujeres que nos ven y que quizás no tienen un estatus, tienen miedo a ser deportadas, son víctimas no solamente de abuso doméstico, de abuso sexual, de cualquier situación y dicen yo no voy a la policía porque tengo miedo de que me deporten a mí y a mis hijos? ¿Qué se le explica a esta gente para que sepa que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que pueden ser ayudadas? No, definitivamente las personas que están, las víctimas de violencia doméstica, de crímenes violentos en nuestra nación que están indocumentadas, no tienen que tener miedo porque al ser víctimas no solamente no van a ser castigados, sino que estas personas, nosotros, en todos los departamentos de policía hay unidades como la mía, donde nosotros tomamos a esa persona de la mano y nosotros los referimos a abogados que sin costo los ayudan para establecer, porque la persona, no es porque fuiste víctima de crimen que te dan un documento, eso no es así, esto es una certificación, tiene que ser una cosa real, porque hay personas que dicen bueno, lo utilizan, no, tú tienes que tener un caso real, pero a partir de ahí nosotros los ayudamos en ese proceso, eso porque se convierten en testigos del Estado y entonces el Estado quiere que permanezcan aquí, se les da su visa y subsecuentemente obtienen la residencia. Coméntenos un poco, hay, fíjese usted, la salida o los procesos que necesita la persona, necesita superar un problema probablemente de salud que le quedó del crimen, un segundo, necesita atender un tema legal que se convierte en testigo, en estos casos creo que es el programa de testigos protegidos, luego la gente necesita superar psicológicamente su drama y luego necesita reincorporarse a la sociedad por, si es hija, lejos del agresor, si es esposa, lejos del agresor y eso evidentemente tiene consecuencias, en muchas ocasiones consecuencias económicas para la mujer que no tiene como mantener el hogar. Absolutamente y eso es una de las razones por las cuales hacemos eventos como este, porque nosotros tenemos un sistema, un programa de relocalización en el Estado de la Florida, donde la víctima recibe 1.500 dólares, pero sabemos muy bien que hace falta mucho más, mucho más, hay familias con 3, 4 niños, hay familias que necesitan, y la mayoría de la persona que atraviesa un crimen necesita esta ayuda financiera también. Hay crímenes de crímenes, la fiscal hablaba también del tráfico humano, Katia. Absolutamente. Pareciera que no se visibiliza una situación como esta en un país como los Estados Unidos y hay muchos que ni siquiera creen que ocurre así. Sí. ¿Cuál es tu mensaje, sobre todo cuando se habla del tráfico humano en adolescentes, en personas muy jóvenes que son los que caen en este tipo de situaciones? Es que tenemos que estar pendientes cuando pensamos en tráfico humano, estamos pensando que la trata de humanos son personas que vienen de fuera, lo tenemos aquí dentro con nuestras propias niñas que están siendo reclutadas para utilizarlas para la industria del sexo. La ayuda psicológica. Una mujer abusada o una niña abusada, la ayuda psicológica está presente en todo el proceso. ¿Quiénes son los terapeutas, los especialistas que atienden a estas personas? ¿Quién los coloca? Sí, está presente desde el principio, desde el momento de crisis. Personas como yo hacemos la intervención en crisis, que por supuesto tenemos que tener certificación, o sea, nosotros tenemos un grado en psicología, para poder llevar a cabo este trabajo es una mezcla de psicología y justicia criminal. Hacemos la intervención en crisis inicial y después pasamos a lo que es el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, la persona que pueda guiar a esta persona para restaurar su vida. Katia, ya un minuto final. El mensaje a quienes nos están viendo actualmente, hombres y mujeres que quizás son víctimas tanto de abusos en su casa o de situaciones como tráfico humano, que no entienden cómo pueden hacer y cómo pueden salir y que quizás las consecuencias son peores por no pedir ayuda a tiempo. Es muy importante la ayuda, el crimen es un crimen del silencio. Si nosotros no hablamos, no rompemos las cadenas. Tienen que hablar, tienen que reportar. Gracias, Katia. Creo que ha sido maravilloso. Es dramático. Katia se retira porque va a seguir atendiendo toda esta situación que hay acá en un evento que tiene como finalidad resaltar y divulgar y reconocer lo que ha sido el trabajo de muchísimas organizaciones, incluso a víctimas que están acá, que han sido sacadas de la crisis y reincorporadas a la sociedad. Y sobre todo, Juan Carlos, que nada de esto es posible si ustedes no hablan, si ustedes no denuncian. Hacemos pausa. Ya venimos con más. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador brindándole un servicio de eficiencia, puntualidad y seguridad. Somos agente autorizado Avianca Express. Visita nuestra página web www.reddemedioscargo.com Para mayor información, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Red de Medios Cargo. Red de Medios Cargo.